Mi nombre es Yesania Martínez Carreño, soy de la carrera de Contabilidad, Convención y Finanzas. La investigación que se presentó en el CIP 2020 está titulada como el efecto de la gestión de inventarios sobre los productos farmacéuticos. Ya nos conformamos en este caso, esta investigación es mi compañera Yomaira Chávez Ronquillo y la profesora Beatriz Bailón y mi persona. Esta investigación nace porque nosotros observamos que en las boticas se encontraban desmedros y mermas en sus almacenes. Entonces es por ello que se toma como proceso de inventarios al control de inventarios, sistemas de inventarios y rotación de inventarios. Y el efecto es sobre los productos, la desvalorización de existencias que en este caso son las mermas y los desmedros. Del trabajo de investigación realizado, pudimos detectar que los tres procesos ya mencionados, la rotación de inventarios es el proceso que detecta a los desmedros, que tiene relación y que tiene causa y efecto. Este resultado nos da como apoyo para poder asesorar a los empresarios de las boticas para que puedan tomar unas decisiones adecuadas. En este caso, para que puedan disminuir pérdidas económicas y también las pérdidas fiscales. El trabajo de investigación fue presentado al CIP 2020, que se desarrolló en Ecuador. El CIP 2020 es un congreso internacional de ciencia y tecnología que reúne a estudiantes y a científicos investigadores. Y es importante porque en este congreso se comparte y se intercambian aportes de soluciones para las problemáticas diversas que tiene cada país. La herramienta que me ha proporcionado es la diversidad de libros que tiene en su biblioteca, tanto virtual como física, además de los seminarios y las capacitaciones que nos han brindado extracurricularmente. Y algo que se debe destacar es la plana de docentes, que constantemente nos motivan a que el alumno lea e investigue, que es la única manera de poder conocer, saber y poder dar soluciones a las diferentes problemáticas que se presenten. Todo esfuerzo tiene sus resultados y es un sentimiento muy gratificante poder representar a tu alma mater, a tu casa de estudios en un congreso internacional y compartir la investigación, los aportes que pueden dar, en este caso, soluciones a otros sectores y en otros países. Que el conocimiento que uno aporta sea de aprovechamiento también para otras personas, para otros sectores, para otros profesionales. Eso es un sentimiento de mucha felicidad y de orgullo también. Finalmente, invito a todos los alumnos de la Universidad de Ciencias Humanidades a que aporten sus conocimientos para el desarrollo del país. Ya que teniendo a estudiantes que tienen importancia por las problemáticas que tiene el país, vamos a mostrar que somos una generación que buscamos el cambio. Y es así como vamos a poder buscar el desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video.